Por fin tenemos unas declaraciones de Vinicius refiriéndose a la cantidad de palos que le meten. Y sí, amigos, por fin Vinicius, en una de estas entrevistas que hacen al terminar los partidos de fútbol, dio, en su momento, explicaciones de cómo se siente cuando está recibiendo una auténtica cacería en todos los campos de España. Porque después la cosa se va a Europa y en Europa son totalmente contrarios. En Europa los árbitros, yo no sé qué ocurre, que cuando te meten una patada, subida de tono, amarilla. Y ya no te meten más patadas. Porque si te meten otra patada te vas a la calle. En España no. En España hay permisividad. Mucha, mucha permisividad. Y sobre todo con Vinicius, porque con otros futbolistas, ya vimos el otro día con el del Betis. Hay un medio roce en el medio del campo, segunda amarilla y pa' casa. Pero sin embargo, a Vinicius se le da, se le da, se le da, se le da. Y a lo mejor a su marcador se le saca tarjeta amarilla en el minuto 89. Cosas inexplicables que pasan en la Liga Española. Ya sé que este tema puede crear mucha polémica tanto a los detractores como a los que están a favor de Vinicius. Como también al temita de que si Vinicius no debería encararse tantas veces con los árbitros, con los futbolistas, con los enemigos, con los enemigos, digo en este caso con los contrarios, a tener que callarse, agachar las orejas, que te metan otra patada, que te callas, agachas las orejas, te meten otra patada, lo mismo, hasta que te lesiones. No sé en qué punto estáis vosotros, amigos, pero lo que sí es verdad es que al menos este hombre dice lo siguiente al respecto cuando le preguntan de si el tío está recibiendo una cacería. Ni, ¿te sientes más respetado, más protegido en la Liga de Campeones, en la Copa Europa por los árbitros, que en la Liga Española? Hoy, por ejemplo, minuto 4, tarjeta amarilla. Al rival, ¿te sientes más respetado y protegido en la Champions? No, no protegido. Yo creo que hace lo correcto. Si hace la falta para matar el contraataque, tiene que recibir la tarjeta. Si me hace 50 faltas partidos, hay que recibir la tarjeta cuanto antes, si no es imposible jugar. En fin, amigos, ahora vosotros juzgar, juzgar vosotros qué es lo que pensáis al respecto de este tema. Porque ya tanto en el canal principal como en el canal secundario este ya he tocado alguna que otra vez yo esta, digamos, polémica que se está creando en torno a Vidicius. Ahora vosotros, las hay que decir, porque es muy importante vuestra opinión. Por cierto, necesito vuestro apoyo aquí en el canal para intentar llegar a los 3.000 suscriptores. En el canal principal hoy hemos, aunque no sepáis muy bien, pero hemos alcanzado los 51.000 y ahí vamos a buscar los 100.000. ¡Olé! Así que nada, amigos, dejadme ahí los comentarios si Vinicius tiene razón, si no la tiene, si Vinicius está yendo tras él, los árbitros, el bar y todo, o no es una inventiva de la caberna blanca, decídmelo vosotros. Para eso está el cajón en los comentarios. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!